Hoy me dio para escribirle una canción a esos momentos En los que estamos desnudos Y yo haciéndonos una, baby dándote duro Lo de nosotros es pasión, es deseo y sentimiento Son muchas ganas, lo juro Baby, ven aquí, di que sí Quiero darte como aquella vez te di Quiero darte como aquella vez te di Quiero darte como aquella vez te di Me quieres adentro de ti, así Como la última vez que te di No sé ni cuántas horas ahí En esa habitación me metí Entendí, entendí, entendí En dos días de tu cuarto no salí Varias letras en tu piel escribí Supirabas y gritabas que vi Rock time, el que conduce un mural El favorito de tu novia, de tu mujer, de tu fan Mami, tú eres la baby Tú andas conmigo, el dinero llueve como con Fenty Ay, esa mujer a mí me vuelve loco Son muchas las cosas que le quiero hacer Toda una sola noche yo me desenfoco Me pongo pa' ella pa' darle placer Ay, esa mujer a mí me vuelve loco Te encanta cómo me ves el amor No me olvido de ti Quiero darte como aquella vez te di Quiero darte como aquella vez te di Quiero darte como aquella vez te di Quieres adentro de ti, así Como la última vez que te di No sé ni cuántas horas hay En esa habitación me metí Y te di, te di, te di Todita tu fantasía te concedí Tocó un baby doll modelando para mí Y terminaba yo encima de ti Tú me dañas la mente, el subconsciente En mis recuerdos yo te tengo presente Dímela pa' encima que bien el recipiente se siente Que tú me atrapaste para siempre, siempre Baby, ven aquí, di que sí Quiero darte como aquella vez te di Quiero darte como aquella vez te di Quiero darte como aquella vez te di Me quieres adentro de ti, así, así Me quieres adentro de ti, así, así Dímelo a mi papi Y así, así, así